Nuevamente se está recibiendo pacientes positivos de COVID-19 en el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Sin embargo, durante una verificación hecha por Solma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, no se están recibiendo pacientes graves ni severos, solamente leves y moderados. El parque de la industria a partir del 1 de septiembre cerró la recepción de pacientes. Hasta el 27 empezaron a recibir pacientes nuevamente, únicamente pacientes moderados y pacientes en el leves, es decir, no están recibiendo pacientes graves. En la última supervisión que se realizó por parte de la Defensoría de Salud, el día de hoy se lo voy a evidenciar que de las 324 camas con que cuentan los hospitales actualmente, 311 están libres. y en el área de intensivo de las 46 camas, únicamente 6 están ocupadas. El nivel de abastecimiento de medicamentos se encontró un 64%, que es un número bajo pero considerable de acuerdo a la crisis que estamos enfrentando. Llama mucho la atención que el Ministerio de Salud no tenga un plan de respuesta ante esta emergencia y que se haya de alguna forma avalado que el hospital pasara tanto tiempo sin recibir pacientes tomando en cuenta que estamos en una situación de crisis. Es importante que de forma urgente el Ministerio de Salud realice las acciones administrativas que corresponden tomando en cuenta también que en el contexto de la aprobación de esta ley de emergencia ese hospital, el parque de industria debe convertirse en una unidad ejecutora y debe realizar todas las acciones que le competen dentro de estas nuevas funciones para poder avancecer. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.